Vamos a ver, hey, hey, que está bueno Si me saquen grasa y es bueno Que estoy bien, ya me pongan freno Por aquí teño vamos a ver, hey, hey Pongo que se prenda, que se prenda 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 la fiesta ¡Eh, papá! Que se prenda Que se prenda Oh my Que prende la vela Que prende la vela Que prende la vela Que vende la vera La verdad La verdad Que se venden todo el sol Quiero que la ama Quiero que la ama Pero lo recibo Quiero que la ama Lacer La ama ¡Suscríbete al canal!